Hola que tal amigos de HogarTV, bienvenidos a Sabor en Casa y hoy me encuentro en Aló Brasil con el chef Ángelo. Rosas, ¿cómo estás Ángelo? Bien, bien. Hola a todos, ¿cómo están? ¿todos bien? Sabor en Casa, bienvenidos. Bueno, perfecto. Hoy veo aquí una ensalada la cual vamos a acompañar con un delicioso jugo, ¿no es así? ¡Exactamente! La idea de hoy es comer porque es más fresca, como todo está de moda, más fresco, imaginamos que ahora tenemos que nos cuidar para el fin de año, para ir a la playa súper bien y todo, una ensalada tropical que es súper, súper light, digamos así, y un jugo, pero el jugo no es tan light así, el jugo con aceroi es un jugo de, en portugués, suco de abacate. ¡Jugo de aguacate! Estoy aprendiendo. Estamos hablando de el jugo de abacate, ¿no? Ajá, perfecto. Que aquí realmente se comemos muchas veces salada, estaría el abacate en la salada, pero en nuestro caso, como en la cocina brasileña hoy, entonces, el salado está ahí y el jugo viene para acá, el abacate viene para acá, como el jugo. O sea, para nosotros los colombianos es raro ver que nosotros, pues los brasileños coman abacate dulce, pero para los brasileños es rarísimo ver que los colombianos coman con sal, como si fueran las ensaladas. Pero antes de comenzar con nuestro jugo, porque no hablamos de qué tiene esta ensalada. Esa ensalada, básicamente, nosotros llamamos ensalada tropical, o ensalada carioca, depende de la región que está en Brasil, pero es básicamente verde, que se trata de pepinos, que es súper bien para la piel, tomate, lechuga, es todo muy verde, así, tú usas vegetales súper frescos, ¿no? O un poquito de oliva o nada más, así, muy poquito, por la idea que toda esa frescura de los vegetales te va a entrar en tu cuerpo y tu cuerpo va a sentir esto, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es no poner nada de condimento, ¿no? Que sea que sea un consumimiento fabricado esto, ¿no? Que sea todo muy natural. Tú busca, va a palo queimado, va a una fruga y busca las verduras más frescas que hay ahí, y tú vas a hacer una ensalada súper bacana. Fresca. Fresca. Y de color, porque tú no sé comer por los ojos, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuanto más color tiene una ensalada, más ché, más grande. Todo entra por los ojos. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros que siempre utilizamos el aguacate para las ensaladas, hoy lo vamos a utilizar para un delicioso jugo que vamos a utilizar. Exactamente. Y hoy el jugo de hoy es aguacate, jugo de naranja, que aquí podría ser también, si te gusta un poquito más ácido y no tan dulce, porque la naranja es un poco dulce, tú podrías usar limones. Entonces, como el jugo de limón, para eso que es más ácido. Y este caso de hoy lo vamos a hacer con naranja. Naranja. Entonces, tenemos aguacate, naranja y hielo. Y un poquito de agua buena para dar un toquecito de sabor. Ok. Y es pronto si hacen agregar azúcar también puede. Sí, pero normalmente es como una ensalada tan, tan natural y este jugo también es súper natural. Y la naranja, aquí en Colombia, la naranja es súper dulce, ¿no? Sí, dulcecito, eso sí. Entonces, yo creo que realmente no hay necesidad. Creo que con este jugo de naranja dulce, tú vas a tener que dar a tu punto. Apenas. Entonces, comencemos con nuestro jugo de suco de abacate. Suco de abacate. Abacate. Y como dice, está comentando, nosotros, tanto Brasil como Colombia, somos buenos productores, pero el aguacate de ustedes tiene un sabor espectacular. Ush. Y lo utilizamos con sal. ¿Quién se iba a imaginar que lo podíamos utilizar de una manera dulcecita o con el jugo? No sé. Nosotros, los brasileños, felices con el aguacate de acá con nuestros jugos por la mañana. Y perfecto para verlo todo el día, ¿no? Sí. Entonces, mira, aquí como tenemos un aguacate relativamente grandezito, yo creo que medio aguacate es suficiente. Si es pequeño, todo el aguacate. Todo el aguacate, sí. Ahí depende si quieres un poquito más espeso o esto. Como nosotros queremos, si fuera para un lanche de la tarde, haríamos un poquito más espeso, o sea, haría más una vitamina. Pero como queremos para comprar una ensalada, ahora o mediodía, digamos, o para la noche que quiera, entonces un poquito más suave, así, más medio. Entonces, con medio aguacate está perfecto. Y agregamos el jugo de naranja. Un naranja con dos, tres vasitos ahí. O si lo prefieren, con el jugo de limón, el jugo. Ajá. Hay unas horritas de yerbabuena. Y ahora? Yerbabuena. Para dar un toque. Nosotros usamos mucha yerbabuena en varios jugos en Brasil. Entonces hacemos jugos de piña con yerbabuena, naranja con yerbabuena, entonces muchas cosas con yerbabuena. Limonada con yerbabuena, pero está muy presente en nuestra cocina porque tiene la yerbabuena un olor delicioso, ¿no? Y hielo. Y hielo, ajá. La yerbabuena la podemos también sustituir por la menta o...? Sí, por ejemplo la menta también, claro que sí. También queda rico. También queda rico. La idea es que tiene un saborcito refrescante al final cuando vaya tomando. Ahí vamos a suco, súper sencillo. O no hay. No hay que colar, no hay que hacer nada porque es todo natural, ¿no? Ahí está. Huele rico, huele al zumo de naranja. Como diría, si en ese momento tú quieres agregar un poquito de azúcar. Yo, principalmente, parece que no hay necesidad. Ajá, por lo dulcecito de las naranjas. Exactamente. Entonces, tú miras que no se quedó muy espeso. Apenas. Pero con el limón sí es recomendable de pronto azúcar, por lo que es muy ácido. Exactamente. Con el limón sí es un poquito de azúcar. Y el pronto miel. El miel, el azúcar. Sí, también deja muy rico. El azúcar este, el azúcar pescado, que es el azúcar. Es mucho más saludable. Claro que ahí tú... Entonces, vamos a ver. Entonces, la idea es... Vamos a ver esa ensalada, súper tropical, muy fresca, con un jugo que es súper fresco, que es bueno para piel, bueno para todo. Perfecto. Entonces, prueba y me diga lo que te parece. Entonces, nosotros vamos a probar aquí nuestro suco de abacate. Suco de abacate. Claro. Entonces, aguacate, zumo de limón. Naranja. De naranjo, de limón. E el hielo. Y el hielo. Perfecto. Y un poquito de gelbabuera aumenta como les guste más. Perfecto. Entonces, salud. Y ustedes muy pendientes del sabor en casa. Está. Y yo lo voy a tener aquí. Noticias de la noche. Y el ratón de la noche. Y tú vas a tener aquí. No.